Saben que en esta legislatura las negociaciones, los diálogos se llevan hasta el último momento. Hemos aprobado más de 150 iniciativas y creo que muy pocas se han librado de este plazo de tiempo. Pero por eso seguimos hablando, seguimos dialogando, seguimos negociando, pero desde el absoluto convencimiento, como digo, de que habrá un acuerdo mayoritario, empezando por los grupos de la investidura, que demostrarán una vez más saber estar a la altura de lo que requieren las circunstancias y entender también qué es lo que se necesita en este momento. Pero no, no, no contemplo eso. Yo creo que esto está en los cauces razonables para que salga, evidentemente. No tenemos preocupación en este momento. Estamos hablando con ellos para sacar adelante el decreto. Pero, fíjense, a mí no me gusta esto de decir esto más allá de izquierda a derecha, porque yo, cuando sube uno a la tribuna de decir «dejemos la ideología afuera», porque yo sin ideología no salgo de casa. Pero es que en esta cuestión, como digo, el ahorro no es una cuestión tanto de izquierda a derecha, sino como un imperativo ineludible que tenemos todos, que tengamos un mínimo sentido de Estado y visión de país, que estar implicados en ello. Y hay unas medidas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno y que es que resulta, oiga, que son eficaces, que están funcionando. Que en solo dos semanas, la primera semana al 4,4% y en la segunda al 9,5%, por encima del 7% que pedía de ahorro la Unión Europea, están funcionando. ¿Dónde está el problema? Lo incomprensible y quien tendría que explicar, pero no lo contemplo, su voto no a esto es a aquellos que dijeran que no, porque no sabría por qué. Yo he dicho que el PP y algunos otros votan que no simplemente porque lo propone el Gobierno, punto. Pero otros que dicen que son más razonables y que tienen más argumentos, deberán explicar los argumentos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Popular? Pues también, una vez más, no. Bueno, pero creo que esta vez han llegado al límite de la parodia. Feijó pide medidas para moderar la temperatura de los aires acondicionados y para regular el alumbrado público. El Gobierno propone y elabora un plan para moderar la temperatura de los aires acondicionados y regular la iluminación y el alumbrado público. El portavoz del PP califica de frivolidad moderar las temperaturas de los aires acondicionados y regular la iluminación pública. Es decir, ¿está diciendo el portavoz del Partido Popular que su líder, el señor Feijó, es un frívolo? No lo estamos diciendo los socialistas, lo están diciendo ellos. El Partido Popular califica de frivolidad las propuestas de su líder, del señor Feijó. Pero bueno, más allá de esto, la verdadera frivolidad es la que practica el Partido Popular al negarse a todo. Primero, porque ahorrar energía es un imperativo ineludible. Porque si no, el no hacerlo nos llevará a recortes drásticos que todos quisiéramos evitar.